Venga, ¿qué más podemos hacer? Esto es una pelea, ¿no? Para luego. Este me falta la sandía. Pero este no. Aquí podemos hacerlo. Este es de Zelda. La inquietud de la princesa Zelda. La princesa Zelda siempre cumple las obligaciones de su cargo con entereza, pero le cuesta conciliar el sueño. Dale algo a su haya para que la ayude a calmar los nervios. La recompensa es un corazón más con Zelda. Hay que entregar cinco hierbas gélidas. Se las entregamos. Y lo ha conseguido. Un corazón extra. Así consigue un poquito más de aguante a la hora de peleas de las pantallas. Y ojo que el centro de Hyrule sube de nivel. Ojo, cuando sube de nivel no lo sabía. Es la primera vez que lo sube. La gente del centro de Hyrule te dan las gracias. Y me dan quince hierbas de Hyrule, quince huevos de ave, ya tengo huevos, quince leches y quince manteca, treinta manteca de cabra. Te van dando materiales. Está muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete!